Gracias. 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 conductas que ha asumido este gobierno en contra de los intereses no solamente de los trabajadores sino de la sociedad en general. Estas reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 10 de junio establecen una serie de aspectos fundamentales. Primero que nada, elega a rango constitucional los derechos humanos y establece a partir de esa fecha un aspecto que aún sin haberse establecido en la constitución, ahora se señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos, pero dicen reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales. Ponen el mismo rango a la constitución y a los tratados internacionales. El gobierno mexicano, derivado de cinco sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido que llevar a cabo una reforma constitucional y ha tenido la Suprema Corte de Justicia, a pesar de estar integrada en su mayoría por conservadores, que finalmente una situación de esta naturaleza tiene que ser acatada por el gobierno mexicano. Pero además hay un aspecto muy importante que se señala, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de concluir con los principios de universalidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad. Estos cuatro principios son fundamentales porque ahora están en la constitución. Este principio de universalidad quiere decir que cualquier persona tiene acceso, tiene derecho en cualquier lugar que se encuentre a estar ejerciendo los derechos humanos. Pero también, por otro lado, habla de la interdependencia. los derechos humanos son interdependientes porque no se puede afectar un derecho para ejecutar el otro. No se puede afectar, por ejemplo, la libertad de asociación para afectar el derecho de expresión de las personas. No se puede afectar el derecho de empleo para, en todo caso, estar priorizando a los dos derechos de sus derechos. Asimismo, esta constitución se establece de manera clara este principio de progresividad. ¿Qué es este principio de progresividad? Quiere decir que todas las acciones, todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos deben de ser siempre para superar las normas anteriores y deben de ser para el beneficio de la persona. Esto quiere decir que no puede haber una ley como la que se ha estado tratado de impulsar como la reforma sanalita del trabajo. O no puede haber estos tipos de empresas como las empresas terceristas o las empresas adultos, que se llaman, que están afectando los derechos humanos de las personas porque están afectando su empleo, están afectando sus prestaciones, están afectando su seguridad social, pero también hay una afectación general para la sociedad entera en ese sentido. Este principio de progresividad es un tema, fundamental, al que yo me quedo referir de manera especial, para señalar que este decreto, en efecto, que hace un momento hacía referencia, se ha hablado de bueno, plantea situaciones claras y precisas. La ley del trabajo establece varias posibilidades de poder plantear un empleo, que se llamar, por ejemplo, de alguna forma. Habla del destino y habla, en esta figura del destino, de que el destino puede ser justificado o injustificado. Habla de la terminación individual de las relaciones de trabajo. En este caso, la terminación individual de las relaciones de trabajo se termina cuando se trabaja en materia de trabajo, cuando muere el trabajador. También la ley habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Y esta establece, en su artículo 434, que puede ser por causa de su fuerza mayor, o en caso concreto, no imputable el factor de su incapacidad física o mental, o su muerte, que produce como consecuencia necesaria inmediata y derecha a la terminación del trabajo, la explotabilidad motor y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia de objeto de una industria extractiva, el concurso de la quiebra legal. En este caso, ninguno de los supuestos que establece la medida del trabajo se llevan a cabo, porque finalmente el decreto, lo que establece en esta disposición, que quiero leer textualmente, dice que se escribe en el organismo de los supuestos del Estado, los supuestos del Centro del Código de la Constitución 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 de la Constitución del Código de la Constitución del Código de la Constitución, la liquidación de los impuestos estará en cargo del servicio de administración de bienes para lo cual tendrá las más amplias facultades para los datos de administración, los niños, créditos y cobranzas. Dice que el servicio de administración por sí mismo o por punto de terceros, intermeditar lineadas para tomar el doctor y disponer de todo tipo de bienes. Dice también que por tener la base de liquidación derivada de la institución de Luz y Fuerza y podrá considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de ventilación. Dice que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza, del centro y las indemnizaciones correspondientes a los expuestos por el contrato colectivo de trabajo también para el trabajo de los demás ordenamientos aplicables. Este aspecto es evidentemente fuera de toda norma, fuera de la Constitución, porque no permite en estos casos que señalamos, en los casos de despido o terminación individual o terminación colectiva, ninguno de estos impuestos. Si estuvieramos hablando de una terminación colectiva, la ley establece que previo a esa terminación tiene que haber un juicio en el cual se place a la sindicata y que efectivamente pueda defenderse como representante de los trabajadores, así sea, y era una causal determinación. Hay que señalar que el gobierno primero declaró la terminación y luego habló de una referencia en un juicio. Eso es obviamente totalmente ilegal porque hay un principio en la Constitución, el artículo 14 y luego el 14 y 16, que nadie puede ser privado de sus derechos, sino en el antiguicio seguido ante los tribunales conforme a las leyes y que dirías con la teoría de la ley. Esta circunstancia nunca se llevó a cabo y por supuesto que el decreto como tal es inconstitucional, es contrario a los resultados internacionales, afecta a los derechos humanos, porque sin duda no se puede dar por terminada una relación laboral y más cuando están señalando la existencia de un contrato con el tipo de trabajo o una ley de trabajo de promedio que no se está respetando. Por otro lado, ya se ha señalado precisamente de esta figura del patrón subtítulo. Si ellos están desapareciendo, aún sin tener facultades porque se vivieron diversos foros, se trajeron los amparos, se alejó ante los ministros de la Corte, ante los magistrados, desde la opinión pública, de que la presidencia de la República no podría llevar a cabo la institución de un organismo descentralizado porque la propia Constitución establece que tiene que darse necesariamente a través del propio Congreso de la Unión una emisión de la institución de las situaciones. Este elemento no se cumplitó, no se llevó a cabo y, en efecto, esta violación a la institución fue evidente en ese sentido. Pero lo que habría que señalar es que la violación al artículo 41 de la letra del trabajo fue clara porque la sustitución patronal plantea que cuando subsiste la materia de trabajo, el nuevo patrón o las nuevas personas que estén asumiendo las relaciones laborales, tendrá que estar, sobre todo, asumiendo el compromiso de que el trabajador continúe laborando en los mismos términos y condiciones que lo venía haciendo precisamente al momento en que supuestamente se decreta la terminación o restitución de luz y fuerza, pero no así de las relaciones laborales. En este sentido, lo que tendremos que estar señalando es que no es posible que que un tribunal colegiado llegara a determinar la incocedencia de un patrón sustituto, como ya lo ha hecho, pero que ahora, de nueva cuenta, un tribunal colegiado que nos ha informado va precisamente a conocer de la actitud relativa a la sustitución patronal. Lo que habría que estar señalando es que ninguna autoridad, de ninguna manera, puede estar violando los principios constitucionales y ahora los tratados internacionales que tienen ahora un régimen igual, una jerarquía similar, idéntica a la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos. En este sentido, lo que yo quiero señalar es que el gobierno mexicano está condenado a que haya una sentencia en la que establezca precisamente que la extinción de luz y fuerza es inconcedente, estará condenado a que precisamente la determinación de estar extendiendo también las relaciones laborales de los trabajadores de luz y fuerza, también tiene que ser decretada de manera institucional y sobre todo de la correa de los tratados internacionales anteriores por referencia. Precisamente en este momento en que se dan nuevas reformas constitucionales y en el que se obliga a las autoridades actualmente a ocupar el decreto y los actos hayan sido anteriores a estos hechos, en este momento obliga a las autoridades a tomar en consideración todos los organizamientos internacionales y de no hacernos, obviamente, estarían en consideración de que la Código Internacional de Derechos Humanos hubiera que estar subiendo el caso. Necesariamente, yo quiero señalar de manera empática que el gobierno ha estado volando una serie de normas, no solamente laborales, sino de derechos humanos y que finalmente esta resolución es traer como consecuencia una conclusión forzosa de que los trabajadores de luz y fuerza puedan recuperar sus empleos. Necesariamente, en estas consideraciones, el gobierno ha demostrado que está precisamente llevando una serie de disposiciones contrarias a las normas jurídicas y que efectivamente están violentando normas que van más allá de los ordenamientos jurídicos. Habrá que señalar de que este decreto plantea una violación a normas internacionales penales, como es el grito tipificado del derecho internacional del servicio de poder, que plantea una situación al extinguir la empresa y estudiar miles de trabajadores, que está afectando precisamente derechos fundamentales de los trabajadores. Yo quiero señalar de que por estas acciones, por lo que está sucediendo en el país, de miles de muertes, sin control, esta guerra que ha llevado Felipe Calderón y que ha traído incluso como consecuencia la extensión de luz y fuerza, entre otros actos, y ya de mañana se estará anunciando precisamente la presentación de una denuncia penal en la Corte Internacional Penal en contra de Felipe Calderón y todos los ciudadanos. Precisamente por estar violando normas mexicanas, normas internacionales, como el que les estoy señalando, este delito tipificado del derecho internacional como del derecho de poder, cuando un gobernante se está dejando de los principios ordenados por la propia Constitución. La Constitución ordena que todo funcionario debe de acatar fielmente las normas a las que está obligado a hacer y Felipe Calderón se ha convertido en un delincuente porque precisamente ha hecho todo lo contrario, ha estado beneficiando los intereses de unos cuantos y afectando los intereses de la mayoría. No podemos permitir, no podemos estar aceptando que funcionarios como los que ahora no podrían estén precisamente afectando derechos fundamentales como el del empleo, que no solamente tiene que ver con la subsistencia de los trabajadores, sino con la satisfacción de obligaciones normales de educación, de aspecto cultural y social. Estas acciones que se están llevando a cabo ahora de manera colectiva podemos concluir a dos años. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha demostrado un ejemplo de liquidar, de que no se puede derrotar a un sindicato simplemente esparciendo liquidaciones para ver qué nos puede llevar a cabo. Las demostraciones recientes en los procesos electorales para muchos de nosotros fueron ejemplares porque demostraron cómo uno a uno de los trabajadores se presentaron a llevar a cabo y ratificar a una dirección de su sindicato y de demostrar que efectivamente el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato vivo, es un sindicato que llevará adelante estas acciones para finalmente lograr derrotar a gobiernos como ellos que están en contra de los intereses colectivos. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!